Hola, les saluda Ivette. Bienvenidos a todos. Hoy lo que vamos es a decorar un set de servilleteras. Estos son aros de servilleta. Son así, garnizados los sets. Entonces, lo que vamos a hacer es que los vamos a forrar con yute. Ok, le vamos a poner un poquito de yute. Lo vamos a hacer lo más apretadito posible. Esto le va a coger a ustedes dos o tres minutos, no mucho. Este yute yo lo compré en Dollar General porque todavía tenía todo empacado. Esto se me hacía mucho más fácil. Yo no sé si yo compré estos aros en Dollar General, ¿sabes? Puede haber sido que yo los compré en Dollar General. No fue ahora porque hace tiempo que los tengo y he estado por hacerlos. Pero creo que los compré en Dollar General. Bueno, ok. Eso es lo que hacemos y los completamos. Vuelvo y les digo bien apretaditos. No le tienen que poner pega en todo el sitio porque como los estamos haciendo apretaditos, ellos mismos no se pueden mover. Solo le pones de cada X tiempo. Esto, si los hacemos aquí, sí, no tienen nada de lo corriente. Son unos aritos así. Déjale este aquí para terminarlo ahorita. Estos son aros como muy corriente. Pero el propósito mío de decorarlos así. Aquí tengo de estos velcros que los compré en el Dollar Tree. Vienen en cantidad de aquí. Vienen planchitas así. Vienen creo que cuatro así. Cuatro planchitas. El propósito de yo hacerlo así es el siguiente. Si yo le pongo esto, vamos a decir que se lo pongo aquí en el centro. ¿Verdad? Lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Arreglar este set de servilleteo para usarlo todo el año. Ok. Si le ponemos algo así, lo podemos usar para Thanksgiving. ¿Verdad? Si le ponemos algo así, vamos a decir que para una comida de Navidad, que ahora se está haciendo este color azul que es bello. Mi propósito es coger y si vamos a usar esta comida, se le saca y se pone lo que tú quieras usar. Vamos a decir que para Spring usamos una flor. Y se queda aquí la flor. Y lo hacemos los cuatro con la misma flor. O si, vamos a decir, en Christmas, le ponemos un lazo y un pajarito así con el lazo. O maybe una flor de Pascua que son tan lindas. Lo único que tenemos es un set de servilletas, pero diferentes, para diferentes ocasiones. Miren, se le pone aquí y se le pone aquí y se le pone las cuatro y tenemos las cuatro. Entonces aquí lo que hacemos es, se le saca y ya podemos usar, vamos a decir, le sacamos y podemos usar una flor así. ¿Ven? Ese es el propósito con el cual yo estoy haciendo este set así para usarlo todo el año. Bueno, estas son dos calabacitas que compré, pero hice este lacito para rellenar, porque si pongo las dos calabacitas así no se ven mal, pero como que le falta algo. O sea, si le ponemos este set así, espérate, ¿cuál es el que tiene dos sets? Si le ponemos este así en el medio, ¿verdad? Entonces venimos y le ponemos la calabacita aquí y aquí, que las dos tienen. Miren, se ve completo. ¿Entienden? Por eso fue que yo dije, si le ponemos una cinta en rojo, de crisma bonita, y le ponemos esto encima, que le podemos hasta pinchar el pajarito, una flor de pascua, en verano una flor así, o las cosas, una, en verano podemos poner almejas. Cualquier cosa de acuerdo a la comida que ustedes vayan a hacer, va a ser bueno porque con un set nada más que tengan, vamos a decir, de ocho o seis, lo que ustedes, en la casa de ustedes, este, podemos solamente con cambiar estas cositas, ya lo hacemos. Solo que tenemos que tener los set de servilletas así, solitos, o sea, sin nada, y buscan de las cosas que ustedes les gusten, consiguen cuatro, le ponen el negro por detrás, o pueden ponerle dos, pueden ponerle uno, y los mantienen así guardadas, si quieran, en el sitio donde las guardan, y en una cifra, o en una cajita, o en cualquier sitio, ponen las cosas que ustedes quieran utilizar. Si son cuatro, pues cuatro cositas iguales, y ya tienen un set de servilletas ready para cualquier ocasión que ustedes vayan a utilizar. A mí me gusta mucho hacer la mesa así, me gusta tener la mesa preparada, y una de las formas que yo tengo, o sea, que se me ocurrió, es hacerlo así. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir estos sets, pueden ser, yo tengo set de cristal, tengo set con perlas, tengo, creo que son unos negros, creo que son unos negros, tengo varios, porque a mí me gusta preparar la mesa bonita, pero ahora aquí en este apartamento, como aquí es como en polalla, me gustan más así, tengo los playmats también, los chargers, no los playmats, los chargers, los tengo así garnizados también. So, esta es la mejor forma para yo mantenerlo. Si les gusta esta idea, regálenme un like, y share el video, y pónganme un comentario que les pareció, y nos vamos a ver en el próximo video. Los quiero, cuídense. Bye. Miren, antes de terminar el video, quiero enseñarles a ustedes, ya las cuatro tienen, las flores, les voy a enseñar cómo sería un set completo. Ok, y aquí, también. Y aquí, ¿ves? Se le pone el velcro a donde está esto. Y miren qué lindo queda el set de las cuatro, de las cuatro servilletas. Voy a coger una servilleta que tengo aquí, pero para que ustedes tengan una idea, cuídense en que este color, este, este, estos colores así, pegan con blanco, con beige, con verde, con amarillo, con rojo, con cualquier color que ustedes le pongan, esto va. Miren qué linda se ve la servilleta. Con este, y eso que es un color azul, que si fuese otro color, no me observé, mucho más bonita. Ok. Quería que lo vieran, cómo se vería. Y ya están aquí, el set de cuatro servilletas. Tengo que comprarme otro set de estos, porque lo quiero hacer de ocho. Miren qué lindo. ¿Qué les parece? Me encanta. Simple. Porque yo creo que es fanjo, es simple. ¿Qué ustedes creen? Si te gustaron, compártelo. Ensérenselo a tus amistades y amigos, sí. Ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Chao. No se quiere parar. Bye. 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 ¡Gracias!